Las acciones que lleva nuestro grupo es en relación a la conocida Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza. Como sabéis, el objetivo del Partido Popular con esta nueva ley lo que está planteando es restringir derechos y ahogar, acallar y dejar sin posibilidad de actuar ni protestar en la vía pública al conjunto de la ciudadanía. Desde nuestro grupo hemos planteado un pronunciamiento plenario, casi una declaración institucional que va a salir adelante porque tenemos un principio de acuerdo entre el PNV, el PSI y nosotros. Y, por lo tanto, nos alegramos de que el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao se pronuncie públicamente en contra, a petición de Euskal Herria Bildu, en contra de la Ley Mordaza.